Hola, buenas. Yo soy Katherine González, psicóloga a pie del Colegio Padre de Nueva. Ahora os voy a cortar. Aquí me pongo nerviosa. No sé si nerviosa. Es que es distinto estar en persona, pues me hemos que grabar. Nunca he grabado. ¿No quiero grabar en este caso? No, es más fácil cuando estoy en persona. ¿En serio? Hola, buenas. Hola, buenas. Soy Katherine González, psicóloga del Programa Integración Escolar del Colegio Padre Chaminade. Y esta vez vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, la guía de primeros auxilios psicológicos en situación de crisis emocional se da básicamente porque hoy en la actualidad, y como hablamos en el video anterior, las condiciones de aislamiento podrían aumentar la tensión entre los miembros de la familia. La constante información del avance de la pandemia, mensajes, rumores, etc. Ya están afectando la salud emocional y relacional de algunos. A nivel de intensidad puede aumentar hasta generar ansiedad, miedo, ir al punto de poder llegar a salirse de control. Además de ser incapaces de tolerar la incertidumbre. Esas son las crisis psicológicas por la emergencia que estamos viviendo. Y bueno, si ustedes vieron el video anterior van a captar mejor lo que estoy diciendo, debido a que ahí di varios puntos en las fases como tal, en caso de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, los niños y niñas es notorio cuando muestran miedo sobre apego a los progenitores, se ponen irritables, se descontrolan anímicamente, hacen preguntas repetitivas sobre un tema, se les hace difícil dormir también, comer, entre otros síntomas más. Entonces, para que ustedes sepan y tengan claro qué son los primeros auxilios en casa, son acciones de índole emocional que se dan en un momento oportuno donde una persona ayuda a la otra que está sufriendo y siente la necesidad de realizar una intervención para aliviar el estrés humano de una gravedad y calidad que por lo general no se ven debido a la incertidumbre y a la pérdida de la vida cotidiana. Básicamente vemos que todas las síntomas anteriores están y se exacerban, pero a lo mejor no tenemos mucha claridad de estas. ¿Por qué? Porque resulta que estamos viviendo en una situación muy ajena todavía a lo que es la realidad que nosotros vivíamos. Pero sin embargo, todas las características como el sobreapego, el miedo, la irritabilidad, se acentúan más de lo normal. Entonces, aquí es donde es primordial tener en cuenta lo que son los primeros auxilios y por qué se dan también. Entonces, ¿quién puede aplicar el SOS psicológicos en casa? Bueno, en la primera intervención, o sea, es una primera intervención que se aplica en los primeros instantes del momento crítico, cuando se presenta esta crisis y puede durar unos minutos. Esta atención puede estar en manos de la persona que se encuentra en mejor estado emocional dentro de la casa, pero se recomienda, si es posible, en ese momento llamar a profesionales o, bueno, si no está ese acceso, básicamente emplear los siguientes puntos a considerar para lo que es la intervención de los primeros auxilios en casa. Entonces, en la intervención temprana y breve, hay una guía de acciones a seguir, que es lo que él ha estado diciendo en estos momentos. Y el primer punto es escuchar, facilitar la expresión del dolor emocional. ¿A qué me refiero con eso? Consiste en facilitar la verbalización del dolor, que puede decir el niño o la niña de lo que siente en ese momento. Es importante que ustedes tengan una comprensión atenta y serena del sufrimiento. Es indispensable. Y normalizar eso, básicamente con preguntas. ¿A qué me refiero? Que si ven que tienen esta crisis, pregunten qué sienten, qué es lo que más les cuesta enfrentar en este momento. ¿Te preocupa la manera en que estás reaccionando? ¿Te preocupa tu seguridad? Acá lo que no sirve son las expresiones como que se calle, que esté tranquilo, que se serene, ya olvídate, que pena, sé fuerte, ya recupérate. Luego hablamos, no, eso no ayuda, básicamente, al contrario, limita el libre fluir de las emociones críticas que puede estar teniendo el niño o la niña. Entonces, acá es primordial escuchar como primera recomendación. Después viene lo que es la normalización como tal. Bueno, ahí no lo escribí bien, pero es la normalización. Es entender sentimientos y emociones inentendibles, pero que en el diálogo descubrimos que son acciones normales. Por ejemplo, si tienes miedo, es natural. Si tienes ganas de llorar, hazlo porque esto no te incomoda, la situación no te hace bien. Las emociones son inherentes al ser humano, a todos nosotros, y no producto de la cobardía como tal en este caso. En las situaciones de aislamiento, no todos las vivimos de la misma manera, porque la vida cambió abruptamente de un momento a otro. Entonces, es normal que nos afecten de forma distinta a todos. Por eso es bueno normalizar el tipo de conducta cuando un niño llora o cuando siente algo. Básicamente, en lugar de callarlo, como dijimos anteriormente, aquí estamos en una fase casi de acoger lo que pasa. En esto de acoger lo que pasa, pasamos a reconocer el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que ayudar a los niños y a las niñas y miembros de la familia a ver que las emociones son producto de la incertidumbre del momento, algo que se produce en ese momento. Disminuir o eliminar la culpa no implica quitarle responsabilidades dentro de la casa. ¿A qué me refiero con eso? Podemos ayudarlos a buscar las ventajas juntos de lo que está sintiendo el niño o la niña. Por ejemplo, aquí lo importante es preguntar, ¿qué puedo hacer para ayudarte en este momento? Ya vendrá el momento de arreglar algunas cosas que quedaron pendientes. Dibújalo que sientes, pinta lo que sientes. Entonces, de alguna forma, liberar esto que está sintiendo el niño, que lo reconozca y que de alguna forma, aparte de que nosotros le ofrezcamos ayuda, sepa canalizarla de otras formas. Después viene lo que es la connota positivamente. Es el reconocimiento del dolor emocional y de la preocupación. Por ejemplo, eres valiente. Lo que sientes es porque eres buena persona. Tu dibujo es hermoso y dice mucho. ¿Puedes explicarme qué más se refiere con eso? Acá no digas, ya basta. Aprende a ser valiente. Ya pasó. Los hombres nos aguantamos callados. ¿Para qué hablas si nadie entenderá? O sea, no preocupes a tu familia. No, al contrario. Como dije, anular lo que está pasando es peor. De hecho, puede desencadenar en crisis peores a largo plazo. Intervenen enseguida. El escuchar atentamente sin criticar o juzgar los sentimientos ayuda a que los niños y niñas sientan menos dolor psíquico. Los efectos más nocivos de una crisis por la situación que pasamos es que continúen varios días después con angustia y ansiedad. O sea, que si un niño presenta una crisis y ustedes se dan cuenta que lo está sufriendo, básicamente no criticar y eso va a ayudar mucho a que el dolor psíquico vaya, en el fondo, como bajando los niveles de este mismo. Y que es posible que dure días. Pero es súper importante que no se critique ni se juzgue. Extiende el tiempo de los primeros auxilios psicológicos. Dedicar a sus hijos o hijas y familiares el tiempo suficiente para reconocer el dolor natural y humano de los niños. Implica responsabilidad. A ver. Esto ayudará a que se reincorpore inmediatamente a su vida escolar y familiar. Converse con ellos hasta que le manifiesten que se encuentran aliviados. Aquí es donde, bueno, en el punto anterior hablamos de que es posible de que esto continúe varios días después. Pues, básicamente, cuando extendemos el tiempo de los primeros auxilios se refiere a eso. A reconocer ese dolor y que los próximos días existan y perduren en los puntos anteriores. Lo que es la escucha, lo que es reconocer el dolor, lo que es la normalización de ese sentimiento que es muy agudo. Después viene lo que es extender el tiempo de los primeros, no, disculpen, escuchar. La primera y última recomendación siempre, pero siempre, siempre va a ser escuchar. Entonces, básicamente, todo se resume en una gran frase que se llama contagia seguridad. Y recuerda, la persona de la casa que aplica ese o ese psicológico debe ser la que se encuentre en mejor estado emocional. Y acérquese al menor y busque privacidad para realizar los pasos indicados en la guía. Y si en los días siguientes esto sigue sucediendo, seguir aplicándolo de forma privada y después de a poquito ir expandiéndolo a la familia. Bueno, eso sería todo. Gracias. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo dentro de lo que es los comentarios del video. Y yo voy a estar atenta para responder sus dudas. Muchas gracias.